En la acequia real existían unas construcciones que eran el motor de la industria local y utilizaban la fuerza del agua para realizar su trabajo. Eran los molinos. Los molinos no consumían agua, pero necesitaban un caudal mínimo para su funcionamiento. En la acequia real funcionaron en armonía con los regantes, aprovechando los desniveles del terreno para los saltos de agua y los horarios de su actividad se compatibilizaban con los turnos de riego. En el año 1883, en la acequia real del Júcar, se llegaron a contabilizar unos 60 molinos. Este dato muestra la importancia de estas instalaciones, dedicadas principalmente a las harinas de trigo y arroz. En menor medida también realizaron otras funciones como cardar lana, serrar madera o abatanar paños, industria de gran importancia en la época. En el siglo XX, con la llegada de los motores eléctricos, algunos fueron reconvertidos en las llamadas fábricas de electricidad, ya que su actividad productiva original ya no era tan rentable. El avance de la tecnología y la falta de caudal continuo en los canales, durante todo el año, provocó la desaparición de los molinos y su actividad. El archivo de la acequia real del Júcar, protege el valioso patrimonio documental de la acequia real, unificando desde 1990 la documentación de los dos depósitos existentes en uno solo. Por un lado, la que estaba en la casa del rey de Antella, y por otro, el que se trasladó a la tercera planta de la nueva sede de la institución, en la plaza del Correo Viejo 6 de Valencia. El patrimonio documental de la acequia real del Júcar está integrado por aproximadamente 390 cajas, 1700 legajos, libros, impresos, fotografías, mapas y planos. Está considerado por historiadores como Tomás Pérez y Salvador Calatayud, como un archivo único en su temática por su amplia documentación y calidad de los fondos. Abierto al público, ofrece servicios de reprografía y consulta. En su origen en el término municipal de Antella, la dotación de la acequia es de 34,5 metros cúbicos por segundo, caudal que irá disminuyendo con las sucesivas sangrías que las acequias secundarias producen en su curso. ¡Suscríbete al canal!